No hay duda que uno de los presidentes más trascendentes de México es Antonio López de Santa Ana. Su nombre completo fue Antonio de Padua y María Severino López de Santa Ana Pérez de Lebrón. Sobre él he recomendado ya un par de libros que me parecen sensacionales y también sobre él se ha escrito y se ha hablado mucho. Hoy, más que hablar de Santa Ana, quiero hacer un resumen de aquellos hombres que ocuparon la presidencia cada vez que él dejaba la silla ya fuera por capricho personal o porque se iba a atender asuntos militares. Santa Ana accedió a la presidencia por primera vez en 1833 y la dejó por última vez en 1855, siendo presidente 11 veces. Aunque si juntamos sus periodos, hablando de tiempo efectivo, no alcanza un sexenio. Fue presidente 5 años, 8 meses y 21 días. Fueron 15 hombres los que sustituyeron a Santa Ana en algún momento y algunos de ellos varias veces. El primero fue el doctor Valentín Gómez Farías. Él ocupó la silla presidencial 5 veces, aunque, esto es importante señalarlo, nunca fue legalmente presidente constitucional. Siempre ocupó la silla con el título de vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Ahora, en cuanto a Gómez Farías, el primer periodo presidencial que tuvo, entre abril y mayo de 1833, fue antes de que Santa Ana llegara a la presidencia. De hecho, quien sustituyó a Gómez Farías en esa ocasión fue el propio Santa Ana. En los periodos presidenciales de Gómez Farías se dieron varios hechos importantes, como aquellos del primero de abril de 1833, justamente cuando tomó la presidencia por primera vez. Gómez Farías inició sus reformas liberales, entre las que destacó la expedición de algunos decretos para disponer de los bienes de la iglesia y suprimir la obligación civil para el pago de diezmos. O sea, como podemos ver, Gómez Farías es el predecesor de las leyes de reforma. Él fue el primero que habló de la separación de la iglesia y el Estado. Ese mismo día, ya decía yo, hubo otro evento y fue que Texas pidió su separación de Coahuila. Más adelante, el 19 de octubre de 1833, se decreta la ley Gómez Farías, que indica que se excluye al clero de la enseñanza. Cinco días más tarde, o sea, el 24 de octubre, el presidente suprimió a la Real y Pontificia Universidad de México y estableció la Dirección General de Instrucción Pública. También se decretó la fundación de la Biblioteca Nacional. Como dije, estos hombres llegaron a la silla presidencial entre periodos santanistas. Por ejemplo, los primeros periodos de Gómez Farías se dieron entre 1833 y 1834 y entre esos, Santa Ana fue presidente cuatro veces. Después, el 28 de enero de 1835, llegó a la presidencia Miguel Barragán. Fue presidente un poco más de un año, de la fecha mencionada de enero del 35 hasta el 27 de febrero de 1836. Se dice que él se encontró con la silla presidencial de manera fortuita. Nadie esperaba que Antonio López de Santa Ana se hartara del poder y prefiriera retirarse a su hacienda de manga de clavo allá en Veracruz. Y entonces el Congreso sorpresivamente designó como presidente interino al mencionado Miguel Barragán. En este año en el que fue presidente, se estableció la Academia de la Lengua. En este año, Texas declaró que tenía derecho a separarse de México por la adopción del sistema central, esto en noviembre de 1835, y en diciembre comenzó la guerra. Milicias tejanas atacaron a soldados mexicanos en San Antonio y en el Fuerte Velasco. Para el 23 de febrero de 1836, Santa Ana llegó a San Antonio de Béjar con 6.000 hombres para combatir a los texanos. Así, Miguel Barragán fue presidente solamente un año un mes, pero pasó a la historia como uno de los presidentes verdaderamente honestos de México. Por cierto, que Barragán murió unos días después de dejar la presidencia, el 1 de marzo de 1836. Ya decía yo que el 27 de febrero es cuando está marcada la fecha final de su presidencia, y fue ese día cuando José Justo Corro inició su periodo. Este duró hasta el 19 de abril de 1837. A José Justo Corro lo eligió el Congreso debido a la ausencia de López de Santa Ana, quien había ido a la guerra en Texas. Durante su mandato presidencial, tuvo que enfrentar la grave desmoralización que sufrió el país, al saberse el pésimo resultado de la campaña que el general Santa Ana realizó contra la sublevación de los texanos, quienes llegaron a capturar al general presidente y lo obligaron a firmar los tratados de Velasco, por los que éste se comprometía a emplear toda su influencia para que la independencia de Texas fuera reconocida. Aunque durante la presidencia de José Justo Corro, también se dio uno de los momentos más emblemáticos de la historia entre México y los Estados Unidos, esto el 5 de marzo de 1836, cuando Santa Ana ganó la batalla de El Álamo. Tres días antes, el 2 de marzo, Texas había decretado su independencia para constituirse en República. Samuel Houston sería presidente y Lorenzo de Zavala vicepresidente. Los mencionados tratados de Velasco se firmaron el 14 de mayo del 36. Antes, el 21 de abril se dio uno de los momentos más oscuros de la historia militar de México, cuando Samuel Houston sorprendió a Santa Ana en San Jacinto, y ahí fue donde lo hizo prisionero. El 22 de noviembre de 1836, Santa Ana regresó a México y se refugió en su mencionada hacienda de manga de clavo. Por cierto que también a José Justo Corro le tocó un momento simbólico en la historia. El 28 de diciembre de 1836, España por fin reconoció la independencia de México. Inmediatamente después de José Justo Corro, viene un periodo presidencial de Anastasio Bustamante. Él ya había sido presidente en una ocasión, bueno, también vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Esto entre enero de 1830 y agosto del 32. Ya decía yo, después de Justo Corro, en abril del 37, vuelve a asumir Anastasio Bustamante, y duraría hasta el 18 de marzo de 1839. Durante su presidencia se dio otro momento histórico y muy conocido de México. Esto es la famosa Guerra de los Pasteles, durante la cual una escuadra francesa bombardeó Veracruz para exigir al gobierno mexicano el pago de reclamos de ciudadanos franceses. Esto fue entre el 27 de noviembre de 1838 y el 9 de marzo de 1839. El gobierno de Francia tenía contra México varias reclamaciones pendientes de pago que no habían sido cubiertas por la insolvencia del erario público Para exigir el cumplimiento de estas obligaciones, el rey Luis Felipe de Francia envió su escuadra al puerto de Veracruz, que fue bombardeado. Después desembarcaron tropas de infantería que tomaron la ciudad. La resistencia mexicana fue encabezada por el propio Santa Ana, quien durante una de estas batallas perdió una pierna y de esta forma recuperó el favor del público. Por cierto que la deuda era de 600 mil pesos y comprendían las quejas de súbditos franceses que habían sido robados o asesinados, habiendo visto destruidas sus propiedades o siendo víctimas de préstamos forzosos y confiscaciones de bienes. Precisamente uno de los reclamantes era un pastelero francés cuyo negocio había sido asaltado en uno de tantos motines. Esto fue lo que le dio nombre a esta guerra. Es muy importante recalcar que, como ya dije, estoy mencionando los periodos presidenciales entre periodos santahanistas. O sea, no todos son consecutivos. Por ejemplo, acabo de mencionar el de Anastasio Bustamante, que terminó en marzo de 1839. Lo sustituyó Santa Ana y después en julio del mismo año llegó Nicolás Bravo. En esta ocasión, Nicolás Bravo fue presidente solamente seis días, del 11 al 17 de julio de 1839. Nicolás Bravo, hay que recordar, fue parte del Movimiento por la Independencia, combatió al lado de José María Morelos y estuvo presente en el famoso sitio de Coautla. Es uno de los hombres importantes del Movimiento por la Independencia de México. En este corto periodo, no hubo grandes eventos en México. Entonces, después de este efímero periodo, regresó Anastasio Bustamante. Ahora ocuparía la silla entre el 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. En este periodo, a Bustamante le tocó ver cómo Yucatán declaraba que permanecería independiente de México hasta que se restableciera el sistema federal. Esto en marzo del 41. Este último periodo de Bustamante fue caótico, sobre todo en cuanto a movimientos civiles. El más importante, en 1841, fue acaudillado por los tres militares más prestigiosos de este momento, Santa Ana, Mariano Paredes y Arrillaga, y Gabriel Valencia. Este fue el golpe final a Anastasio Bustamante, quien se vio obligado a renunciar para nunca más volver a la silla presidencial. Por cierto que Bustamante se retiró a vivir a su villa en San Miguel de Allende. Entonces, tras la caída de Bustamante, tocó el turno a Francisco Javier Echeverría. Así es, en caso de que no conocieras a este personaje, fue el primer Echeverría como presidente de México, aunque estuvo muy poco tiempo, del 22 de septiembre al 10 de octubre de 1841. Era, según se dice, un genio de las finanzas, pero no le gustaba mucho la administración pública. En su corto periodo presidencial, se dio un hecho muy importante, el 28 de septiembre, Santa Ana y Bustamante firmaron el plan de Tacubaya, por medio del cual se nombraría a un presidente provisional, y se convocaría a un nuevo congreso constituyente. Francisco Javier Echeverría, por cierto, asumió como presidente interino. Tras la salida de Echeverría, Santa Ana tomaría el poder 15 días, y regresaría Nicolás Bravo. Ahora, del 26 de octubre de 1842, al 14 de mayo de 1843, o sea, 7 meses solamente. En este periodo, Nicolás Bravo disolvió al congreso, y convocó a una junta nacional legislativa. Otra vez, Bravo tiene un periodo presidencial, sin grandes momentos históricos. Después de unos meses con Santa Ana, este se retiró, y dejó en la presidencia a Valentín Canalizo. Fue presidente sustituto, del 7 de septiembre de 1843, al 4 de junio del 44. Según el propio Santa Ana, Canalizo era el más obediente de sus adeptos, tanto que tranquilamente le dejó dos veces la presidencia, mientras él atendía su salud. Para la crítica histórica, no hay duda de que Canalizo era solo un títere, estrechamente supervisado, y dominado por su amo ausente. En este primer periodo presidencial de Canalizo, el 15 de diciembre de 1843, Yucatán se reincorporó a la República Mexicana. Después de otro corto periodo de Santa Ana, llegó a asumir José Joaquín de Herrera. Ese primer periodo fue muy corto, del 12 al 21 de septiembre de 1844. A José Joaquín de Herrera, sus contemporáneos lo conocían como un buen hombre, alguien verdaderamente honrado. Hay una anécdota que se cuenta sobre de Herrera. Dicen que un día, a la hora de almorzar, fue a visitarlo a sus dependencias privadas en Palacio Nacional, su ministro de Hacienda. Él halló al presidente en el comedor, amueblado con sillas de madera corriente, y una mesa cubierta con un limpio mantel de tela barata. Los platos eran de losa común, y en ellos, una sencilla comida popular. Al ministro le desagradó la pobreza del comedor presidencial, y ofreció a Herrera, tramitar de urgencia sus sueldos atrasados para que pudiera cubrir con más decoro sus gastos, tal y como correspondía al elevado puesto público que ocupaba. Se dice que José Joaquín de Herrera respondió así al ministro. Tengo todavía algo de dinero del que obtuve empeñando mis últimas alhajas. Atienda usted, señor ministro, los gastos más urgentes, y olvídese por ahora de mí. Real o no, esta anécdota refleja la visión que se tenía de él en esos tiempos, aunque sus enemigos lo acusaron de ruin y apocado. Con esto, hemos llegado a los primeros 11 años del periodo de Santa Ana, o sea, la mitad. Como ya dije al principio, fueron 22 años de ser prácticamente la figura política central en México, de 1833 a 1855. La próxima semana veremos la segunda parte, que es muy interesante, porque veremos a los hombres que ocuparon la presidencia durante la guerra contra los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!